Hola y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vengo de nuevo aquí con vosotros. Ya sabéis que esta semana hemos tenido tres vídeos en el canal y para las siguientes semanas también subiré de dos a tres vídeos. Así que puedes estar súper atentos porque este verano vamos a estar súper juntitos. También comentarte que esta semana he subido un cuarto vídeo al canal de Milby y se trata del nuevo reto de acuarelas para julio. Ya sabéis que los primeros sábados de cada mes me voy al canal de Milby para subir pues retos súper creativos con acuarelas. Así que pues abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace al nuevo reto por si lo queréis hacer. Porque además ya sabéis que hacemos un sorteo a final de mes. Antes de comenzar decirte que de nuevo tenemos un 50% de descuento en mi primer curso online de acuarelas. Que también te lo voy a dejar abajo en la cajita de información. Y mi curso de acuarela mágica que de hecho hoy pues vamos a hablar muchísimo de él. Sigue al 20% de descuento que va a estar hasta el día 19 de julio. Así que nada pues para el vídeo de hoy os traigo algo súper especial. Y es que os voy a contar las pequeñas cosas y realmente el sentido completo del nuevo curso online de acuarelas mágicas. Todo, todo, todo tiene un por qué, tiene un para qué, está a medida la música, las imágenes y todo tiene realmente un sentido. Entonces pues en el vídeo de hoy os lo quería contar para todos los que ya estáis haciendo el curso pues que os vayáis fijando y vais a ir viendo que todo conecta. Y para los que aún estáis pues pensando si comprarlo o no que al final os decidáis. También contaros que os quedéis hasta el final del vídeo porque tengo una gran sorpresa preparada para vosotros. Entonces no me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo. Bueno pues vamos a comenzar con las introducciones. Cada introducción del curso online tiene como os he comentado un sentido y todas, todas, todas las introducciones están hechas a mano. Las he pintado con acuarelas, todas, todas, todas y realmente todas son como un preludio de lo que va a pasar durante esa clase. Además si os fijáis cada introducción tiene una simbología del color y una forma en específico. Además va acompañada de música. Tenemos una canción principal que se va descomponiendo conforme vamos pasando de sección en el curso. Cuando comenzamos pues es el inicio de la canción y conforme vamos haciendo el curso y pasando de sección a sección vemos que la canción de inicio pues se va reproduciendo a lo largo de todo el curso. Además también la combino con otras canciones sobre todo en la parte de trabajo con uno mismo porque digamos que esa es como la parte más especial del curso donde nos conectamos con la naturaleza y con nosotros mismos. Entonces pues esas canciones tienen como otro significado y he querido como resaltarlas más con la introducción. Así que vamos a ir al curso para que lo veáis todo de forma más gráfica. Si nos vamos al programa del curso como estáis viendo pues tenemos la sección 1 de bienvenidos, la 2 de fundamentos, la 3 de fundamentos con los ejercicios, la 4 con las técnicas de acuarelas, la 5 de casos prácticos con la naturaleza, el 6 para conectarnos con nosotros mismos, el 7 los últimos pasos y la última de agradecimientos. Entonces si nos vamos a la primera sección, al capítulo de bienvenidos, veremos esto. Como estáis viendo pues la canción está comenzando. Además en las imágenes vemos un sol que proyecta su rayo de luz con un cielo, como si fuera un despertar. Fijaros que el color del dorado pues expresa la divinidad y por ejemplo el azul, lo infinito y también nos transmiten una sensación de seguridad. También las letras pues están pintadas como la última sección, que ya lo veremos más adelante. Si seguimos en la sección 2 de fundamentos y vamos a este primer vídeo de preparar y manejar las acuarelas, la música va avanzando. Y como veis en esta intro veremos lo que vamos a ver en la sección, pues que son los círculos cromáticos y el juego de la teoría y psicología del color. Lo he expresado de esta manera. Perfecto, si nos vamos ya a la siguiente sección de fundamentos tendríamos pues el mismo sonido realmente y las mismas imágenes. Y en la sección de 4 de técnicas con acuarelas veríamos esto. Como veis la música va avanzando y aquí vemos varias técnicas que vamos a ver de húmedo sobre seco con las flores, que además vamos a hacer una en estas clases, y la guada dispersa. Si nos vamos a la quinta sección de trabajo con la naturaleza, ya vemos que la música comienza a cambiar. Le he dado como un toque, como si fuera un águila, algo místico, ¿no? Y como veis aparte de utilizar técnicas auxiliares, que ya la vamos a poner en práctica y se ponen en práctica como en estos tres planetas, también tenemos como el inicio de este sol, el inicio del trabajo con la naturaleza, combinado con la infinidad del universo, que está representado con el negro de la tinta. Si nos vamos a la siguiente sección de conecta con uno mismo, veríamos esto. Como veis es otra canción totalmente distinta, más reflexiva, y lo que estamos viendo pues son distintas manchas con distintas texturas que iremos poniendo en práctica a lo largo de toda esa sección. La séptima sección, veremos los últimos pasos. Como veis la canción es la que tuvimos al principio, lo que pasa es que ya rompe, la canción rompe mucho más movida, porque ya estamos pues como terminando el curso. Y nada, le he puesto como este fondo como si fueran burbujitas y agua para que dé la sensación de limpio. Y ya por último nos vamos a la última sección de agradecimientos. Y escucharíamos esta canción. Como estáis viendo, aquí represento como el final del curso, con la noche, con el planeta. Ya ponemos en práctica muchas técnicas de sal, salpicaduras, húmedo sobre seco y húmedo sobre húmedo, en fin. Con vino varias. Y como estáis viendo, el fondo que estáis viendo a la izquierda, con lo que le he dado color a todas las letras durante todo el curso. Si os fijáis, si nos vamos al principio, fijaros, al principio tenemos el sol y al final tenemos pues ese planeta con la noche. Y bueno chicos, espero que os haya encantado que ya le veáis el sentido completo del curso. Como veis, no solamente he hecho las clases y ya está, no, he pensado pues en todas las introducciones, en toda la música. Es todo como un conjunto. Está, la verdad que es muy trabajado. He pensado en todos los pequeños detalles para unirlos, si os fijáis. Y bueno, os voy a contar ya lo que os tengo preparados. Y es que voy a hacer un sorteo, sí, 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 voy a hacer un sorteo para todos los que estéis haciendo el curso online de Acuarela Mágica y Creativa. Simplemente si ya has comprado el curso, pues estarías participando en el sorteo. Y si pues lo compras ahora o dentro de una semana o lo que sea, pues también. Para participar en el sorteo simplemente tienes que estar haciendo el curso online. Ya está, no tienes que seguirme en ninguna parte, ni comentar, ni nada. Simplemente con que estés haciendo el curso, pues entrarías automáticamente en el sorteo. Para las siguientes semanas os haré un vídeo de qué es lo que voy a sortear. Pero todos los materiales van a estar relacionados con el curso. Ya sean acuarelas metalizadas, tintas, acuarelas líquidas, para hacer distintas texturas, líquido enmascarador, cositas de estas, ¿vale? Y lo más importante es que el ganador lo anunciaré tanto por YouTube como por mi Instagram el día 1 de septiembre. Lo he decidido de esta manera para que tengáis muchísimo tiempo de participación, ¿vale? Entonces pues esta era mi gran sorpresa. Vais a tener un sorteo todos los que hagáis el curso. Y los que no, no os preocupéis porque también más adelante haré un sorteo por YouTube y por Instagram. No os preocupéis que yo tengo todo pensado y os tengo a todos en cuenta. Lo único que pasa es que es verdad que quiero como agradecer a todos los que estáis comprando el curso. Y la mejor manera que se me ocurre pues es haciendo un sorteo. Así que nada, no me enrollo más que tampoco quiero que este vídeo se haga muy largo. Nos vemos la semana que viene, el miércoles, por aquí por mi canal de YouTube. Que ya vamos a empezar pues a ver las técnicas de Mix Media. Además de algunos tutoriales con acuarelas. Pues nada, que tengáis una gran semana. Adiós.